A través de nuestra línea de denuncias vía WhatsApp recibimos imágenes de comunitarios reclamando la terminación de otro hospital, en este, el de San Rafael del Yuma, en la provincia de La Altagracia. Ellos caminaron junto al Comité de los Derechos Humanos y algunos representantes de juntas de vecinos del referido lugar. A esta protesta también se sumaron los estudiantes de esa localidad. Recuerde que usted puede hacer lo propio, hacer contacto directo con nosotros a través de nuestra aplicación de WhatsApp y enviarnos estas pequeñas, estas imágenes, estos pequeños videos, así como también fotografías de lo que sucede donde se encuentra.